El conflicto que originó esta decisión fue un conflicto que empezó en la torre de control, que es con los controladores aéreos que le prestan servicio a todas las líneas aéreas. A raíz de ese problema que hubo por la disputa que hay dentro de esa actividad entre distintos gremios, es que el Estado tomó la decisión de intervenir, y Ricardo Siriele trasladó el conflicto por la situación de los controladores a los talleres de Aerolíneas Argentinas durante el fin de semana. Por suerte, rápidamente se normalizó la situación, volvieron a trabajar normalmente con colaboración, con la colaboración habitual, y pudimos sacar todos los vuelos internacionales que se habían suspendido el fin de semana. Una medida que fue clara, que fue preanunciada y que fue constatada después por el Ministerio de Trabajo. En estos dos años y medio de gestión estatal, le demostramos a todos los trabajadores, y lo saben también sus representantes, que lo reconocen públicamente, que es una gestión que viene a reconstruir, a aportar, a hacer crecer la compañía, al contrario de lo que hicieron todas las gestiones de los últimos 20 años, que fue vaciar, desmantelar o abandonar la empresa. Entonces, si hay alguna diferencia respecto de algún aspecto puntual, una decisión puntual, les pedimos que nos tengan confianza y que, en todo caso, las apoyen igual porque nuestra misión y nuestro plan es reconstruir, poner, embararse, crecer a las líneas argentinas, como lo viene haciendo en estos dos años y medio de manera notable. Transportamos un millón más de pasajeros por año, tenemos el doble de aviones volando, hemos tomado más personales en las áreas de pilotos, de tripulaciones, de mecánicos, para poder dar respuesta a las nuevas necesidades, a las mayores necesidades de atención que tenemos, en el área de tierra también, para cubrir aquellas escalas donde Aerolíneas iba una o dos veces por semana y ahora vamos todos los días con dos frecuencias o tres diarias. Se necesitaban más maleteros, más despachantes que atiendan los aviones en el interior y estamos creando puestos de trabajo. El turismo que traemos ha fortalecido, ha ayudado mucho a otras actividades que dependen de que traigamos los turistas, como la hotelería, la gastronomía, el sector de las agencias de turismo, que ven que Aerolíneas Argentinas va en ese camino y por eso han salido todos al unísono a defender este proyecto, que es el proyecto de la Presidenta de la Nación, de levantar Aerolíneas Argentinas. Estimaban que este año el déficit se iba a reducir de 942 millones de dólares, que era lo que perdía esta empresa cuando era gestionada por los privados. En el 2008 se perdieron 942 millones de dólares, ese fue el déficit, a tener 210 millones de dólares este año. Pero sufrimos dos condicionantes muy graves, que fueron el aumento del precio del combustible. A nosotros además del precio del combustible nos afectó un volcán que ya lleva más de seis meses de actividad permanente, lo que nos ha obligado a cancelar más de 3.500 vuelos. Entonces, sostener la empresa es muy difícil. Más una empresa que, insisto, no estaba en buenas condiciones cuando el Estado se hizo cargo de gestionarla. La estamos recuperando y a pesar del estado en que la encontramos, a pesar de las dificultades que se nos presentan. Gracias. 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 Gracias.